Bienvenidos a mi canal y os voy a mostrar los mejores goles de FIFA 2018 Bueno, pues aquí estoy con el Barcelona, mi equipo favorito Yo he hecho una recopilación de los mejores golazos, las mejores jugadas Sin trucos, sin nada que ver, pa'lante, pase y gol Y aquí tenemos a Delfeu, barcando un golazo Este es otro gol que tira desde su casa Me encanta el comentador Es un vídeo express de goles súper rápidos Entonces he decidido compartirlo con todos nosotros Aquí era el principio cuando yo jugaba con el Real Madrid Antes de que llegara ya el Mundial, que ya estamos cerca Estamos a 7 de junio del año 2018 y los Mundiales van a empezar ya Y vamos a jugar el primer partido de España con Portugal el día 15 Mientras, pues me marco unos goles con el Barça Pero luego me voy a poder jugar con España Y vuelvo a repetir, esto es una recopilación de todos los goles que he ido marcando a lo largo de lo que he ido jugando al FIFA 2018 Unas risas, unas risas de verdad que me lo he pasado Pero te estás jugando aquí al FIFA No hay jugadas, no hay filigranas Todos son pases cortos, o pases largos, o pases de la muerte O gol O despejes raros Algunos dirán que son jugadas De chorra Lo que sea El caso es que hay que meter la pelota Y hay que meter el gol Y yo Pues la meta Reconozcamos que en los últimos años las rivalidades Messi-Cristiano, Mourinho-Guardiola, Piqué-Ramos y demás choques extradeportivos Han ayudado a calentar los partidos hasta un punto de ebullición Si es que lo dicen los comentaristas El Suárez la bomba Es que el Suárez se sabe, se sabe, se sabe, se sabe ¿Qué voy a decir de tantos goles? ¿Qué os voy a decir con tanto gol metido? Y es que es Eso sí, ¿eh? Cuesta Pero hay alguno que es que Que pone todos los jugadores delante Y mira este golajo ¡Oh! Y su golajo ahí Ese es el golajo Vamos Ha sido un golajo Por lo que os iba diciendo Que Son jugadas simplemente Nada más Faltas Pases cortos Pases largos Rebotes Yo os invito a que Si veis este vídeo Yo juego Con los servidores de la Xbox Y os invito a que Me añadáis Perdón, perdón Yo os invito a que me añadáis como amigo A jugar un partidito Que tenga el FIFA 18 Siempre que sea de la Xbox ¡Ojito porque el despedido es definitivo y peligro! Yo reto A jugar Contra mí Con ese saque de puerta ¡Gol! 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 Lo cierto Pierde la posición con ese saque de puerta ¡Gol! 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 Pierde un montón Y eso debe pillar en un rebote al que sepa jugar bien En Metal Y con mis goles así Debe joder Porque están los envidiosos Que dirán No ground porque tiras desde casa, porque hay un bug, y bueno, lo tiqui, lo desiente, va, o sea, ¿qué pasa? que tienes que jugar con... haciendo pases y tonterías, mira, ya estoy con los mundiales, ya estoy aquí con España, ya empiezo con España, lo que decía, que habrá gente, pues eso, que dice que, bueno, es suerte, que es tiro a la bloque, que no es jugar al fútbol, y yo les digo, bueno, vamos a ver, entonces, ¿cómo hay que jugar? hay que hacer filigrano, hay que hacer... pases... a ver, yo estoy jugando a mi manera, y si no puedes pararme, pues no, no juegues, no juegues conmigo, porque si no puedes pararme, obviamente, te lo voy a meter en un gol, desde casa, porque a mí me gusta jugar a FIFA, a cañón, limpio, desde casa, desde Cuenca, o sea, es decir, pases largos, pases cortos, y es que hay jugadas que ponen todos los jugadores delante, y luego digo, ¿y por qué ponen todos los jugadores delante? Es que, claro, si tú me ponen los jugadores delante, aquí creo que Brasil, sin más no recuerdo, pillé una jugada muy buena, bueno, ahora estoy jugando con Polonia, pero ahora ya me ha recordado ese evento, que fue muy descarado, o sea, el tío se me plantó con todos los jugadores adelantados, y yo vi la jugada, y dije, venga, vamos a hacer la jugada, y solamente un brazo, eso me entiendo, ¿no? Aquí, con Brasil, mirad la jugada esta, fijaos bien, yo estoy jugando con Brasil, y me cogieron Alemania, ¿no? Aquí va Alemania, el toquecito, la pierde, la pierde, me veo, mira, 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 ¿cómo hay gente que puede jugar con todos los jugadores por delante? Y luego dicen de mí, que meto los goles desde Puenca, desde Marte... Muchachos, cada uno juega a su manera, yo juego a la mía, a la que yo disfruto, en la que pienso jugar, luego más adelante, pues veré si hago filigrena, chorrada de esa, pero eso no me va conmigo, quizás, más adelante, sí, pero en el momento me gusta jugar a esta manera, y os invito a jugar un partido conmigo, y así os puedo grabar desde Puenca. ¿Y qué está jugando en eso? Bueno, Asentino. Asentino, pues, me encanta jugar con la Argentina porque me gusta picarlos, son muy chulillos, muy chulillos, muy chulitos, pero bueno, la era de Maradona, igual, bueno, bien, todo, todo, todo. Otra vez con Polonia, he hecho un pupurril de todos los goles que iremos metiendo, como estamos viendo, es obvio. Y esto tenía que inmortalizarlo. Tengo que inmortalizarlo sí o sí o sí. Toma, posto. Vamos ahí. Placa ahí. Otra vez con Polonia. Que Polonia fue buenísimo, buenísimo. Creo que gané cuatro y pico. Cuatro cero lo dejé. Aquí haciendo el pase largo a lo tonto. El tío perdía la pelota, acabas por tres. Yo también, la pasaba a la desesperada. Aquí ya la aguanto un poco, tiro, a la desesperada, al remate, hum, y gol. Es que es tremendo, tremendo. Y aquí, otra vez con Polonia, cero, cero. La verdad es que este vídeo está repetido. Pero bueno. O no, o es que me pasa... Si solo juego una vez con él, sí, sí, sí. Ah, esta está repetida entonces, está repetida. Bueno, no pasa nada. Es la jugada. Ah, no, fue este el primer gol, creo. Sí, 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 sí. Argentina. Cómo no, este lo dejo para el último ya. Y nada, espero que hayáis disfrutado de estos goles tan mortales. Y... Suscribíos a mi canal, dadle el licaso si os ha gustado. Añadidme para jugar a un partido de fútbol si queréis. Y... Esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo.